Hola Nani amiguitos, ¿cómo están? Hoy estoy comiendo un rico y delicioso helado Y chocolate Les quiero decir Ya tenemos muchos videos super padres Y les quiero decir Que sigamos a los millones de likes A un millón de los suscriptores Les digo que vamos a hacer Vamos a hacer el reto de 24 horas Viviendo y comiendo De rosa Así que Recuerden Suscríbanse al canal Y denle like Bueno, bye Yo seguiré comiendo miel Helado Bye